Buenas, buenas tardes a todos, saluditos a todos los que van a ver este video, pues hoy este día hemos venido a traer aquí al parque a dos señores, dos señores, dos bolitos, verdad, para, les hemos traído ahí una ropita y les queremos llevar a cortar el pelo, verdad, les vamos a comprar ahí su ropa interior, sus calcetincitos, y hay unos zapatillos, verdad, pero aquí están los señores, vamos a llevarlos, a cortarles el pelo, a reducirles la barba, verdad, y así es que nos va a acompañar, nos va a colaborar, bien colaboradora, bien colaboradora París también, una youtubera que le pedí el favor que me ayudara ahí, pues en este ambiente, verdad, que estamos acá en el ambiente, verdad, porque venimos, le dijimos al conejo ayer que lo íbamos a venir a traer, para irle a quitar el pelo, ¿verdad? que te dijimos ayer que te íbamos a quitar el pelo, va, eso, vas a llevar a tu amigo también, don Ángel, don Ángel, ¿verdad? Vaya, le vamos a quitar primero el pelo, le vamos a quitar primero el pelo, que queden bien, bien bonitos, ¿verdad? Porque él es una gran figura, pasa desapercibido aquí en el parque, fue de los que defendió los colores de El Salvador, en el año 1970, jugó en la Selecta, con la Selecta, va a 1970, jugaste, ¿verdad? A México, a México, eso, don Jorge, sí, es la gran, exacto, qué bueno, ¿verdad? Queremos con Sergio, ¿verdad, Sergio, ir a tomarle? Sí, los vamos a llevar, los vamos a bañar, les vamos a quitar el pelo, guapos, y vamos a ir a comprar la ropa interior, ¿verdad? Ropa interior, también calcetincitos para ellos, ¿verdad? Así es que, sí, aquí estamos en este ambiente, así que mis amigos, gracias a los que van a ver estos videos, ¿verdad? Así es que, ¿qué nos puede decir el conejo? ¿Ya listo para que nos vayamos a quitar el pelo? Ah, sí, bueno, es una lista, eso, ¿verdad? Es bueno, eso, mira, ahí te traje el suéter que te dije ayer, ahí te traigo un suéter para que no aguante frío, ahí te tengo un suétercito bonito, ¿verdad? Y ahí el amigo tiene suétercito, todo, ¿cómo se llama usted? Ángel Zabaleta. Don Ángel Zabaleta, bueno, ahí está Don Ángel Zabaleta, ¿verdad? Así que lo queremos llevar, que quede bien pulido, mira el pelo, como lo tiene. No le van a reconocer, ¿verdad? Y que queden guapos, que queden bonitos. ¿Y él es bailarín a la vez? ¿Ha bailado con Santaneca? Sí, es bailarín. ¿El es bailarín con Santaneca? ¿El es bailarín? Sí, sí, claro. Bailarín. Ajá. Así es que, bueno, vamos a darle, ir caminando, vamos a quitarle el pelo. ¿Vamos a quitarle el pelo? Caminen. ¿Démosle? Vamos, vamos, vamos. Vamos a quitarle el pelo, lo vamos a llevar. Vamos. Barón. Démosle, Don Jorge. ¿Y la comidita la va a dejar ahí o? ¿Le va a poner aquí en la costa? ¿A qué quede? Vamos. Vámonos, Don Jorge. Vámonos. Don Jorge, aquí vamos a quitarle el pelo. Ahí va, Don Jorge, con todo, ¿verdad? ¿Qué bueno, Don Jorge? ¿Me vas a llevar? Ah, ¿Yulisa? Vaya. Bueno, aquí vamos. En realidad, aquí vamos. Ahí nos acompaña París en este ambiente, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, París, por ese apoyo, porque es parte del proyecto que tenemos, ¿verdad? Gracias, gracias. Así es que, igual, ¿verdad? Yo, en mi persona, pues siempre está involucrado a los demás youtubers, para que siempre, pues, podamos colaborar, ¿verdad? Unos con otros. Y ahí vamos, miren, ahí va Don Jorge. Pues cuesta, cuesta, cuesta hacerlos que ellos caminen porque no quieren, no quieren de primero, ¿verdad? Pero poco a poco, aquí es poco a poco, dicen que sí, y ahí vamos, ¿verdad? Así es que aquí los llevamos a la peluquería, ¿verdad? Porque les vamos a comprar la ropita, les vamos a comprar para que anden cómodos estos muchachos. Por lo menos tengan un par de días para que se sientan la, 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 cómo es andar, bien chayneadito, ¿verdad? Eso me llega, me llega, ¿verdad? Me llega la química, ¿verdad? Me llega la química, eso, la de tilén, la química láser. Esa química se tiene que mantener, ¿verdad? No, pues claro, pero este Don Jorge va a quedar como un muñeco, ¿eh? Ay, novia. Ay, ¿cómo me dijo que llamas? Mira, Ángel. Ángel, Don Ángel va a quedar muñecazo también, eso. Bueno, miren, ellos hasta les cuesta, pues, quizás les hace, tienen algo en los piecitos, ¿verdad? Están dañadas, pues sí, como no se asean a veces, ¿verdad? Y eso cuesta, cuesta que ellos mantengan ese, ese mantenimiento. Y Yulisa también se sumó. Se sumó a la ayuda. A la ayuda, a ayudarnos, porque igual, pues. ¿La compramos por aquí o? No, ya acá, ya ahí, sí, vamos a ir a, vamos, solo a la ropa interior, vamos a comprar, ¿verdad? Esa, esa va a ser, vamos a ir a, allá en los que se bañan y todo eso, vea, compramos ahí para aquellos, al baño, aquí van a, su bañadita, que estén fresquecitos. Amigos, este don Ángel va a quedar hecho muñeco, ¿eh? Muñeco, los dos, es capaz que se van a ir a dar vuelta al carro, ¿verdad? No, no, lo vamos a, sí, pues claro, un tour, lo vamos a llevar, sí, lo vamos a llevar un tourcito, ¿verdad? Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a esforzarnos por ampliar, ampliar el tiempo, ¿verdad? Sí, 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 claro. No, hombre, pero esto, y vaya, esa camisa está bonita, la que carga, porque él se ve como, pues, así bien chivazo, ¿eh? Aquí, ven, hey, aquí, aquí lo vamos, aquí, ven. Aquí, don Ángel. Aquí, ven, aquí. Don Ángel, pásale aquí, conejo. El conejito, don Jorge. Véngase, don Ángel, aquí, a la bañadita. Eso. Aquí está la bañadita, vamos a ir a echarle una bañadita, ahí, ¿verdad? Vémosle, vémosle. Y venimos para el baño, porque, a echarles una bañadita, porque, igual, ellos, igual, a veces no tienen ni para bañarse, ¿verdad? Son unos señores, pues, que, igual, ¿verdad? La gente, pues, dice bolitos, porque les gusta el traguito, ¿verdad? Pues, igual. Está bien, pues, pero también, sí, sí. Bueno, ya nos compramos un bañito. Nos presta el bañito. Eso, vaya. Nos vamos a bañar ahí, para que queden bien bonitos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, claro, los hemos traído a bañarse, en eso les compramos la ropa interior, ¿verdad? Sí, para que vayan bien cambiadito, ya, ¿verdad? Así es que aquí está, y Yuliza se ha sumado. Hola, Yuliza, ¿qué tal? Bien. Y nos quiere ayudar, Yuliza, qué bueno, Yuliza. Pero, fíjate, Yuliza, que va a haber premio. Yuliza nos va a ayudar, va a haber premio. Sí, claro, me llega, me llega. Me llega la química, ¿verdad? Me llega la química láser. Ajá, la oxi. Bueno, la hija del tilín. Así es que pásenle, vamos a ver dónde. Démosle, démosle. Ah, vaya, vaya, aquí le vamos a pagar. Ya le voy a pagar. Si quieres, solo lo voy a bajar, yo le pago, no tenga pena. Yo le pago. Vaya, vaya, está bien. No, 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 no hay pena, yo le pago. Sí, sí, sí. Véngase, don Jorge, véngase, con confianza, don Jorge. No tenga pena, don Jorge, que aquí lo vamos a tratar bien, don Jorge. Al conejo. Ey, después vamos a la peluquería. Que quede guapo, pues sí. Va, es que se siente andar, va, va, que ahí va a sentir la diferencia de, 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 de cómo, de. Eso. Hola. Es maravilloso. Ah, es, ¿qué quieres? Va. Entonces, bueno, aquí cortemos el video. No queda muy video. ¡Gracias!